Desde el programa de contadoría pública de la Universidad Nacional de Colombia estamos organizando diferentes eventos que nos permitan atender los requerimientos de la Ley 13.14.2009 donde se manifiesta la intención de que Colombia comience un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera. Con este objetivo de analizar lo que es este proceso de convergencia, de adopción de mirar sus impactos positivos y negativos en el país el día de hoy hemos estado realizando un conversatorio sobre lo que es el proceso de convergencia y adopción de las normas internacionales de información financiera IFRS en Colombia y a partir de este conversatorio hemos estado discutiendo como el Consejo Técnico ya tiene un documento para que la comunidad contable se manifieste sobre sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios en este proceso de adopción. Vamos a complementar esta actividad con un foro en el cual estaremos analizando la experiencia que ha tenido Venezuela específicamente en materia de adopción de normas internacionales de información financiera y comparar un poco el tema con el proceso que se viene siguiendo en Colombia. Para ello tenemos invitada la invitada internacional, la contadora pública Esmeralda Orozco, quien nos acompaña desde su experiencia como consultora empresarial en temas de IFRS y especialmente en IFRS para pymes. Estará acompañada por la profesora Claudia Niño de la Universidad Nacional de Colombia, quien hará algunas reflexiones y revisiones sobre el proceso de convergencia y cómo ha estado transcurriendo en Colombia, repito, a partir de lo establecido en la Ley 13.14 de 2009. Vengo aquí a Colombia, a la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá, a hablar un poco sobre lo que ha sido el impacto de la adopción de las NIF bajo el costo atribuido. Esto es en el marco de que ya nosotros llevamos, pues vamos a finalizar el primer año del ejercicio con ciertas incertidumbres, aparte de toda la normativa legal que rodea a Venezuela y esto ha tenido unos impactos tanto positivos como negativos en el aspecto. En ese mismo término de ideas, vamos a adelantar que hay una nueva ley, que es la nueva ley de precios y costos justos, la cual al reevaluar nuestros activos bajo las NIF para pymes y costos atribuidos, ella se ha visto incrementado las cargas fabriles que se han estado considerando para la estructura de los costos, lo cual ha sido un impacto muy positivo para los empresarios en el momento de poder considerar que van a tener reemplazo de sus piezas en el momento que esto se daña. No obstante, por la misma razón, de la misma ley de precios y costos, ha sido infructuosa en quedarse los precios por debajo de los márgenes que tenían esas estructuras de costos considerando el valor razonable. Bueno, este foro que es entre amigos, Venezuela y Colombia, cuál ha sido el proceso de convergencia en ambos países, pues la conferencia que yo voy a dar es un análisis, digamos, retrospectivo desde hoy, en qué punto estamos, en qué punto está el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo normalizador que va, digamos, a dirigir todo el proceso de convergencia en Colombia. Entonces, partiendo de sus programas y planes estratégicos, vamos hacia atrás hasta cuando inició el proceso de normalización de contabilidad en Colombia, que fue más o menos en el año de 1986, con la emisión del Decreto 2160. Y a partir de ahí hacemos un análisis de todos los efectos que ha tenido este proceso las visitas del Banco Mundial, de organismos supranacionales aquí en el país para incentivar a Colombia de que se, digamos, se vincule en este proceso de convergencia mundial. Finalmente, luego hago un análisis prospectivo de hacia dónde debemos orientarnos, cuál es el análisis que tenemos que hacer partiendo de la estructura empresarial de nuestro país, los impactos que puede tener la convergencia, digamos, a nivel de nuestras empresas, especialmente las medianas y pequeñas, que son un gran porcentaje de nuestra estructura, digamos, empresarial. Y un llamado también a la docencia, a la academia, de vincularnos un poco más para ser más reflexivos frente al impacto y ventajas también, porque pueden ser positivas y también negativas de este proceso de convergencia para el país. Gracias. 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 Gracias.